Se acuerdan del video anterior que el auto empezó a fallar, que se paró y los amigos chilenos, los Petrapera nos tiraron y en esta semana nos pusimos a resolver esta situación del auto, empezó a fallar bastante y sinceramente lo que más nos preocupa es que se aproxima la fecha pautada para hacer el cruce de Colombia-Panamá tenemos que estar en Cartagena al día de hoy en 7 días y el auto no responde, estamos con un problema aparentemente eléctrico el auto no quiere funcionar bien, luego de usarlo más o menos una hora se calienta y empieza a marchar mal a regular mal, a perder potencia, a temblar y bueno estamos trabajando en eso hemos visto ya a esta altura 6 mecánicos y nadie le encuentra la falla hemos escaneado, en dos oportunidades se escaneó, o sea se logró que el escáner lea a Megancete porque en realidad se escaneó otras veces pero no lo tomaba y la falla que marca el escáner es computadora hubo una persona que nos dijo, posiblemente la falla sea la computadora pero no te lo puedo asegurar al 100% las lecturas que da la computadora respecto a, no sé, por ejemplo, inyección por ejemplo, bueno, varios de los sensores que tiene el auto marcan en forma correcta entonces muchos de los mecánicos que lo vieron no saben por dónde está la falla cambiamos una bobina, cambiamos bujías, revisamos filtro de gasolina el filtro de gasolina está limpio, está perfecto porque pensábamos que a lo mejor estaba tapado y no, entonces estamos complicados estamos bien jodidos en una semana tenemos que estar en Cartagena no sé cómo vamos a hacer porque hemos recorrido muchísimos mecánicos y ninguno da con la falla y la verdad que se nos agotan las posibilidades creemos que la falla debe ser algo bien simple, bien chiquito pero no está a la vista no está a la vista y estamos con eso que si decidimos avanzar posiblemente podamos andar una o dos horas y el auto se pare entonces estamos en la incógnita avanzamos, seguimos avanzando intentamos llegar a Cartagena como sea o intentamos resolverlo acá en Bogotá y luego si avanzamos estamos en esa dicotomía no sabemos qué hacer vamos a salir a probar la Meganzete bueno, la falla continúa le dimos vuelta, sigue la tembladera del auto y ahora encontramos un problema, una falla en una de las bobinas así que está como fugando electricidad fugando chispa tenemos que buscar la bobina ahora no sé si está acá en Colombia o solo está en Argentina parece que la encontré en Colombia ¿en serio? no ¿qué es? ¿es la misma? sí, es la misma rellenó Laguna 1.8 a ver, mostrale al hombre dice tres pins vamos, no, pero creo que tiene dos pins mostrale, mostrale ya tenemos la bobina nueva pero el auto sigue marchando mal ¿cómo es eso? vamos a buscar ahí adentro los cables de la bobina que habíamos guardado de la otra vez a ver si es que algún cable no está funcionando muy bien encima de todo los cables están abajo bien abajo de todo, ¿no? donde está la rueda de auxilio hay que sacar todo y bueno, buscamos cambiamos los cables pero la falla continúa estamos cansados estamos cansados son esos momentos en que en que no sabes qué hacer ya estamos tan cerca de lograr el objetivo de Centroamérica y a la vez está siendo tan difícil que que la verdad que que nos cansamos nos cansamos queremos queremos cruzar con todo el corazón queremos cruzar y queremos resolver este problema del auto que seguramente sea un cablecito que está que se calienta y deja mandar señal pero necesitamos encontrar a alguien que se tome el tiempo y lo pueda revisar a fondo y y y eso no lo estamos logrando eh así que bueno no hay mucho para decir no hemos tenido mucho tiempo de editar de de grabar nuestra vida esta semana ha sido pura mecánica puros talleres tiempo de espera salir a probar el auto recorrer la ciudad en modo prueba y poco tiempo nos ha quedado para para hacer esto que que queremos hacer pero esto también es parte del viaje por eso se lo queremos mostrar y les queremos contar que que esta semana nuestra vida ha sido básicamente mecánica auto orden movernos para para probar que el auto caliente que muestre la falla ir a otro lugar y es parte del viaje es parte de esta aventura ya lo hemos vivido en otras ocasiones y y otra vez nos toca es parte de la aventura que nosotros decidimos mostrarles y quizá hoy no no hubo mucho tiempo de editar pero bueno tampoco queríamos dejarlos a todos ustedes sin sin que sepan las novedades o sin que sepan lo que está pasando el tema del cruce hasta último momento va a ser una incógnita si lo vamos a lograr o no pero pero estamos poniendo la energía y muchas veces que nuestra energía decae porque vamos a ser sinceros nuestra energía no está siempre bien tenemos los amigos acá estamos rodeados de buena gente que nos apoya y nos acompaña y nos empuja para que no no abandonemos este este gran sueño ustedes también son parte de de los que de los que dan buenas energías hemos recibido muchos mensajes y se los agradecemos les pedimos que que se suscriban y que esto como siempre una vez más sea solo una anécdota y luego volvamos a a mostrarles lugares lindos o a mostrarles la vida cotidiana pero en otro contexto no no solo en en un taller mecánico porque somos totalmente sinceros con ustedes no es lo que más nos gusta no nos gusta estar en los mecánicos pero a veces toca me gancete puede que se esté preparando para para todo lo que viene y después deje de molestar o puede que esté avisando que ya no quiere más eso lo entendemos pero necesitamos señales concretas si el auto no da para más que lo demuestre y si el auto da para más que lo demuestre así que vamos vamos a meterle la energía hasta el último día hasta la próxima semana quizá tengan alguna novedad de nosotros igual acompáñennos en instagram porque ahí también vamos contando y pidiendo recomendaciones porque esta aventura no es solo nuestra ustedes también están ahí ustedes están siendo parte recibimos muchísimas recomendaciones revisen esto revisen esto otro hagan esto y y bueno estamos estamos escuchando todas las opiniones para para resolver y para continuar mientras tanto estamos trabajando estamos con nuestras artesanías estamos en una zona que se llama Usaquén y que en principio pensábamos estar solo un domingo pero bueno con todo esto de lo que pasó en el auto se nos fue como retrasando todo y tuvimos que quedarnos en Bogotá por eso estamos acá otra vez es una zona que hay muchísimos artesanos y camina mucha gente por acá así que está súper bueno porque la gente anda relajada viendo qué comprar y nosotros logramos estacionar en una de las esquinas el domingo pasado trabajamos súper bien bien cerquita de acá y bueno este domingo nos pusieron esa especie de barrera para que no estemos tan en la esquina porque bueno hay algunos artesanos que se han molestado nosotros bueno de todas maneras no bajamos nada del auto guardamos nuestro espacio y la persona que quiera se acerca y charlamos acerca del viaje y le mostramos también las artesanías así que ahí estamos trabajando poniéndole el pecho a las balas como quien dice para bueno solventar también todo este tema de la mecánica porque lógicamente hemos visitado varios mecánicos y bueno es un gasto que no está previsto sobre todo el hecho de ser tantos no ser sólo uno y aún no encontramos la falla estamos trabajando en encontrar la falla hoy trabajando con artesanías en este lugar y esperando que se pueda vender más allá de todos los contratiempos que hoy justamente tenemos no voy a decir mucho más sólo que estén pendientes al próximo video y sabremos cómo sigue toda esta historia si logramos llegar a Cartagena por la semana que viene ya tendríamos que estar y empezar a materializar el sueño de Panamá o nos quedaremos acá intentando resolver no se los puedo decir no lo sé pero bueno vamos a intentarlo vamos a seguir intentando mandarnos fuerzas gracias a todos los que nos acompañan y esperamos la próxima semana tener mejores noticias gracias ¿O viste de casualidad este carro el martes? ¿Sabes para qué le cito o qué le dije? No, la verdad no. ¿Computador? Tiene todo bien aún así, la inyección es a full. Tiene lectura de sonda, tiene lectura de TPS, pera de temperatura, sensor del MAP. ¿Y eso cómo sería? ¿Se consigue otra computadora? Es que conseguir esa computadora acá no es tan fácil. Pero en el caso de que pudiéramos conseguir desde Argentina, ¿se pone, se cambia y listo? Y hacer la programación en Argentina, este carro sí debe ser común, ¿cierto? Sí hay, sí, sí. Sí, 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 sí.